¿Qué es el proyecto de enseñanza del italiano en nuestras escuelas secundarias? Y la verdad que nos parece sumamente importante, interesante, porque la educación en Tucumán va abriendo nuevas puertas y nuevas oportunidades en cuanto a los aprendizajes de, en este caso, otras lenguas. Entonces, la propuesta inclusive que estamos viendo con el cónsul de Italia es ver con las universidades italianas de un intercambio de los estudiantes del último año de allá con nuestra provincia y de esta forma también podemos ir fomentando mucho más la enseñanza del italiano. Esa es la primera visita oficial que hago aquí en la provincia de Tucumán y porque hay muchos italianos aquí, hay un vicecónsul honorario y también queremos tener más estrechos contactos con el gobierno, por ejemplo, lo que se refiere al idioma italiano. Si se pudiera promocionar un poco la enseñanza del italiano, sería muy importante para nosotros. Y también nos hizo saber el cónsul de las posibilidades ciertas que está dando el gobierno italiano de otorgar la ciudadanía italiana a quienes tienen y cumplen con los requisitos necesarios. Esto se está haciendo desde hace un tiempo largo a esta parte y que le da la posibilidad a mucha gente que decide por cuestiones de trabajo, laborales o de lo que fuese o de turismo, poder ingresar más libremente o más fácilmente a la comunidad económica europea.